¡Toma! ¡Ajá! ¡Uno ha batido! ¡Por ahí va eso! ¡Pelele! ¡Acabaste con ellos! ¡Ahí va eso! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Eh! ¡Ese objetivo era mío! ¡Coge! ¡Coge! ¡Ese objetivo era mío! ¡A la suerte! ¡Se acabó! ¡Va a cerrármela! ¡La tierra! ¡Me he vuelto! ¡Menudo gustazo! ¡Hasta nunca, China! ¡Va a cerrarme! ¡Hasta nunca! ¡Se acuerda! ¡Credadme! ¡Objetivo abativo! ¡Dónde! ¡Hay! ¡Ah! no pueden moverse creéis que me dais miedo ok ¡Mierda, mierda! ¡Aplausos! ¡Fuego de supresión! ¡Adelante! ¡Apártate de mi camino! ¡He eliminado al objetivo! La mitad del esfuerzo, el doble de daño. ¡Moblito! ¡Allá va! ¡Ah! 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 ¡Vos convienes condenos! ¡Crees! ¡Ah! 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 ¡Increíble! ¡Ah! 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 Voy a por vosotros. ¡Los tengo clavados! ¡Allá va! ¡Están inmovilizados! ¡No pueden moverte! ¡Deja una! ¡Sale de aquí a jugar! ¡Sale de aquí! ¡Es natural que huyáis de mí! ¡Yo lo haría! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Esta es mi casa! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡No hay problema resuelto! ¡No hay problema resuelto! ¡No hay problema resuelto! ¡Fuego de su presión! ¡Fuego de su presión! ¡Es mucho más divertido cuando resistís! ¡Fuego de su presión! ¡Fuego de su presión! No pueden moverse. No pueden moverse. No me sorprende. No eran demasiado buenos, ¿eh?